¿Qué pasa si restablecemos nuestro dispositivo móvil a iOS? Nos vamos a la galería y todas las fotografías que teníamos allí almacenadas ya no aparecen Esa fue la pregunta de un querido amigo que me decía ¿Cómo podemos recuperar aquellas fotos que se han eliminado y que no necesariamente están en iClose? Creo que tengo la solución definitiva para ello, así que miren este video que posiblemente les sirva a ustedes en el caso de que estén pasando por este problema ¿Qué pasa si restablecemos nuestro dispositivo móvil a iOS? ¿Qué pasa si restablecemos nuestro dispositivo móvil a iOS? Hay diferentes motivos y diferentes razones por las cuales se nos pueden borrar los datos, las fotos, archivos, cualquier tipo de elemento de nuestro dispositivo móvil a iOS En mi caso particular el error fue por parte mía Porque yo en este dispositivo móvil a iOS que lo van a ver en unos segundos Yo tenía dos cuentas de iClose Sí, dos cuentas de iClose Una que correspondía a mi país y otra a Estados Unidos La de Estados Unidos yo la tenía porque era más fácil así descargar determinado número de aplicaciones que no estaban disponibles para mi región Entonces yo lo que hacía era switchar entre una y otra cuenta para obtener algunas aplicaciones especiales Cuando empecé a hacerle jailbreak a mi dispositivo móvil a iOS, es decir a mi iPad Algo pasó, bueno fue una coincidencia Porque en realidad yo creo que alguien trató de entrar a mi cuenta de iClose en Estados Unidos Para piratear toda la información de allí Se me eliminó la cuenta y anecdóticamente también se borraron las fotos de la galería ¿Qué es lo que tenía? Bueno yo tenía una gran cantidad de material fotográfico Aquí solamente pueden ver ustedes lo que yo he creado recientemente Que en realidad no vienen a ser tantas imágenes Pueden darse cuenta, miren, son poquísimas Y habían gratos recuerdos que yo lastimosamente no pude recuperar O no pude respaldar en su momento en iClose Entonces si es que ya no aparecen ni en iClose No aparecen aquí Tenemos nosotros que tratar de buscar una alternativa ¿Qué alternativa es? Les voy a mostrar a una interesante herramienta con la que me encontré Es esta, se llama Uldata Que es completa, pero realmente completa Yo la encontré navegando por la web Específicamente se me desplegó este documento Que viene a ser el blog del desarrollador Seguí leyendo, leyendo, leyendo Y aquí está el botón de descarga Pueden usarlo ustedes tanto en Windows como en Mac Lógicamente yo lo voy a hacer en Windows Pero si quieren saber más información de esa aplicación en la web oficial Que estoy allí Hacen clic en ese vínculo Mismos que les dejaré a ustedes también en la descripción del video Y también en el primer comentario Y aquí está prácticamente todo lo que podemos hacer Esto es lo que realmente me importa a mí Dice recuperar datos borrados del dispositivo móvil iOS Acá abajo dice que se recupera también hasta 35 tipos Bueno, más de 35 tipos de datos Que pueden ser las fotos Es lo que me interesa a mí Mensajes y eso no Porque en este iPad yo no tenía WhatsApp Y también tenía la posibilidad de respaldar Entonces yo procedí a realizar la descarga Instale y me encontré con esta interfaz Que es lo que tengo que hacer Fácil Ahora solamente tendría que conectar el respectivo cable Al puerto que corresponde El lighting Y el otro extremo a un lado de mi ordenador personal Esperamos un poco de tiempo Me reconoce mi iPad Y la función que voy a utilizar es esa Miren, automáticamente saltó hacia esta ventana Sin necesidad de hacer clic Solamente les estaba señalando que era lo que yo iba a utilizar Y acá arriba ya me aparece el tipo de dispositivo móvil que tengo Dice que es un iPad de cuarta generación Si, muy cierto Es de cuarta generación Si tuviese otro más Aparecería acá dentro del listado Otro dispositivo móvil iOS Lógicamente más ¿Qué es lo que quiero recuperar? Videos, fotos y videos guardados Si, solamente eso Dice que también puedo recuperar todos los mensajes La verdad es que para mí eso sería una pérdida de tiempo Porque como les comenté Este iPad Particularmente este No tenía WhatsApp Así que muy difícilmente Podría yo llegar a recuperar algo que nunca tuve Las notas Si lo voy a dejar Tal vez Recordatorios Calendarios Notas de voz No me acuerdo haber dejado Marcadores de Safari Esto es muy pero muy indispensable La verdad es que se me perdieron muchísimos Yo tenía guardados El historial también Y en cuanto a aplicaciones de terceros Dice que me podría llegar a recuperar estas Entre otras más Es decir WhatsApp LINE Que vienen a ser las redes sociales más importantes WhatsApp Nunca tuve instalado Así que es inútil tratar de recuperar algo que no tuve Messenger Si Bueno está instalado de hecho WeChat No me acuerdo si lo tuve Pero tampoco lo necesito yo en este momento Viver tampoco Y otras aplicaciones Bueno dejemos en otras aplicaciones Porque en realidad yo no sé que herramientas Nada más Son aquellas que yo tenía instaladas Aquí en mi pantalla Mi home Tendría que ir apareciendo todas las aplicaciones Que se vayan recuperando En el caso de que se recuperaran Y también ir apareciendo las fotos A pesar de que yo Como es la primera vez Que estoy trabajando con esta herramienta Yo no sé si en realidad me va a recuperar Aquí mismo en mi iPad O en algún directorio específico de mi PC Ese es el objetivo de este video Vamos a ver hacia donde me va a recuperar Decimos iniciar análisis Y abajo aparece una pequeña barra de progreso Me dice que no desconecte el dispositivo No, no lo voy a hacer No se preocupen Muchas gracias por la sugerencia Igual Arriba está la barra de progreso Puedo detenerla en cualquier momento Con este botón de stop Pero mientras tanto acá Me van apareciendo O me irán apareciendo Todas las cosas que se vayan recuperando Están solamente los elementos Que yo dejé marcado Para que se recupere Así que esto si es cuestión De un poquito de tiempo A mi lo que me cabe la duda Es si es que la herramienta Me va a hacer un escaneado rápido Y un escaneado profundo O un deep search Como se dice comúnmente Que por lo general Vemos ese tipo de características Cuando queremos restaurar Este mismo tipo de elementos De las memorias microSD O de discos duros dañados Como esto va a tardar Un poquito de tiempo Yo voy a dejarlo allí Y bien amigos No ha pasado mucho tiempo Y sin embargo Ya tengo buenos Buenísimos resultados Se los voy a mostrar En este momento En realidad la tarea Fue bastante Bastante rápida Aun cuando yo si tenía Bastante información Aquí pueden ver ustedes Todo lo que se va a recuperar Lo que se va a recuperar Porque todavía No sería liso A la herramienta Dice que existen 59 fotos Hay 4 videos Si Estos videos son aquellos Que yo realicé En un momento determinado Para algunas pruebas Incluso me ha llegado A recuperar unos datos Por ejemplo Aquí está un contacto Que no me había recordado Hace mucho tiempo atrás Vamos sobre las notas Y si Aquí tengo Dos notas Que yo creé En un momento determinado Luego las borré Las borré intencionalmente Porque ya no las necesitaba Pero veo que si Tienen la posibilidad De recuperarlos ¿Por qué está con asteriscos? Porque estas notas Fueron utilizadas En un video anterior En un video que yo hice En un momento determinado En donde les mostraba Cómo proteger Las fotos En una nota Con contraseña Así que por eso Está aquí Con unos asteriscos Más abajo Vamos a ver Que hay Dice documentos Fotos de las apps Al parecer Algo ahí De Facebook Fotos de las apps Cada una de estas Aplicaciones Al parecer También tienen Fotografías A recuperar El historial Es quizá Lo más importante Que a mí Me interesa Recuperar Hay dos secciones Una en rojo Y otra en negro Posiblemente Aquellos que están En color rojo Me están intentando Decir que Son poco Probables de recuperar Pero si se va a recuperar Y en cuanto a los marcadores Es muy diferente Al historial Tengo 1356 marcadores Wow Todo lo que prácticamente Yo tenía En mi trabajo diario Por ejemplo Hay una gran cantidad De archivos De blogs De post De un sitio web Que ya no recuerdo El nombre Que era How to How to Es como hacer O como se hace Muchos de mis tutoriales En video Los rescataba De ese sitio Anglosajón Y claro Aquí Lo que nosotros Necesitamos hacer Para recuperar Esta información Es lo siguiente Tenemos que marcar Todo lo que deseamos Recuperar Por ejemplo Fotos Videos Contactos En mi caso Particular Sería también Marcadores Y el historial Y hacemos clic En este botón De la parte inferior Que dice Recuperar al PC Yo pensaba Inicialmente Que se iba a recuperar A nuestro dispositivo Móvil De forma directa Pero no Y es una muy buena idea Porque al ser Una cantidad Bastante grande Podría ser Que vaya a Chocar con los archivos Nuevos Y vayamos a perder Ambos Los nuevos Y los viejos Los que no están borrados Con los que están borrados Como todavía no compro yo La herramienta Me va a saltar Esta ventana En donde se me dice Que es lo que tengo que hacer La ventaja es Que ustedes pueden comprar Con diferentes métodos Y uno de ellos Es Paypal Hoy en día Muchas personas Manejan una cuenta De Paypal El momento de hacer Recuperar Se les mostrará Esta ventanita En donde se les dice Que en la versión gratuita Solamente pueden emplear Estas características Las que están Con la palomita azul Y que tenemos que comprar La versión completa Para poder restaurar Los datos Es decir Esta opción Que está marcada Acá Si ustedes hicieron Clic en el enlace Que dejo en la parte inferior De la descripción Y primer comentario Seguramente Ya tienen las credenciales Para poder iniciar sesión Entonces allí Solamente tienen que Utilizar este botón Que dice registrar Apuntan las credenciales Que vendría a ser El correo electrónico Y el código del mismo Luego dicen Iniciar sesión Y listo ¿Qué les pareció Mis queridos amigos? Para mí es excepcional En este momento Voy a realizar la compra Porque si me interesa Recuperar una gran cantidad De archivos Que veo que están aquí guardados Y que yo los veía perdidos Así que yo les recomiendo A ustedes Que si están en alguna situación Especialmente el amigo Que me pidió este video Que también lo haga Yo sé que no se va a arrepentir Eso es todo mis queridos amigos Y nos vemos en la próxima Un abrazo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!